Estudiantes que cursan lecciones en el Cindea de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón, nos enviaron videos exponiendo la preocupación por una problemática con la beca de transportes. Este año nos han dado la noticia de que muchos no serán beneficiarios de la beca de transporte. Hoy levantamos la voz y pedimos apoyo, apoyo del MEP, apoyo de los medios de comunicación, apoyo de los profesores, apoyo de los otros estudiantes. Hoy pedimos apoyo para poder seguir con nuestros sueños, con nuestras metas. Quisiera por este medio llegar a más personas para que nos puedan colaborar, a veces nos pueden ayudar, para poder continuar con mis sueños de seguir estudiando. Si nosotros este año no nos permiten el transporte estudiantil, no voy a poder continuar con este sueño que yo tenía o tengo. Dado un comunicado acerca de los transportistas, que a muchos de los estudiantes se nos ha negado el beneficio de la beca de transporte, el cual es súper necesario. No tenemos otro medio para llegar al colegio. Estoy cursando noveno año, vivo en la comunidad de San Carlos, la amistad, por ende necesito la beca de transporte. Si no es así, lamentablemente no podré culminar mis estudios. En la empresa que brinda el servicio en el Cindea de Pejiballe, explicaron en nuestras cámaras las razones de la decisión. La situación es que a nosotros no se nos está pagando la totalidad de estudiantes. Si bien es cierto, la institución tiene para la ruta que en el caso de la empresa manejamos nosotros, tiene 48 becas. Y de esas 48 becas, únicamente a nosotros nos están pagando 27 becas. Tenemos un espacio ahí de becas que no las puede pagar la institución, porque hay una nota emitida el 6 de febrero por el Ministerio de Educación Pública, donde se dice que no se pueden pagar estudiantes que no tengan todavía el beneficio de transporte. Esto se debe a que tiene que haber un proceso que tiene que llevar el colegio, presentarlo al MEP, para que se dé la aprobación de esos estudiantes y nos los puedan pagar a nosotros. No sabemos cuánto va a ser el tiempo que se va a llevar, si va a ser 3, 4 o hasta 6 meses para que se dé la aprobación de esas becas. Entonces, debido a eso, la empresa tuvo que tomar la decisión de cobrar un porcentaje, no la totalidad de la beca, un porcentaje a los estudiantes, para que sigan asistiendo a la institución. La Asociación de Transporte de la Región Brunca envió esta nota el pasado 3 de marzo, que indica lo siguiente. En respuesta a la circular emitida el pasado 6 de febrero de 2023, donde se indica que los estudiantes que están en condición de postulantes y aún no se encuentran aprobados para ser beneficiarios del subsidio, no serán cancelados a los transportistas hasta ser aprobados por el Departamento de Transporte Estudiantil. Además, es importante aclarar que estos estudiantes, una vez que se les aprueben el beneficio del subsidio, no se le cancelará retroactivo al transportista. Es por eso que ante las múltiples consultas realizadas al Departamento de Transporte Estudiantil, se les informa que a partir del miércoles 1 de marzo, a los estudiantes no beneficiarios se les cobrará la tarifa respectiva a cada ruta que pertenezcan o lo que cada uno de los transportistas considere necesario utilizando como máximo cada tarifa. Es importante recabar que las empresas durante muchos años no realizaron estos cobros, pero debido a la falta de acción de parte del Ministerio de Educación, nos vemos en la obligación de tener que recurrir a estas acciones. La medida se toma porque vemos esta problemática y decimos, no podemos dejar que nuestros asociados tengan que, como decimos acá, poner las costillas cuando sabemos que el MEP tiene la plata aprobada, ya en las cuentas de las juntas y simplemente pasar una circular que dice no pagar. Entonces, ¿cuándo nos van a pagar nosotros estos estudiantes? En julio, agosto, cuando ya haya pasado medio año y ellos hayan podido recoger mucho dinero, o sea, mucha cantidad de millones para, me imagino yo, que seguir con el presupuesto. Los transportistas se quejan de un sistema que usa el MEP y que, según ellos, se convierte en una traba. Hay un sistema que es Sineruy, entonces ahí es donde tenemos, como decía el sobado, la pega. O sea, ese es el sistema que atrasa todo este tema para que esto sea aprobado lo más rápido posible. Esto puede durar, en el caso del año pasado, terminamos como en agosto para que nos dieran ya la totalidad de las becas. Y nosotros, viendo lo que sucedió el año anterior, preveemos que este año pueda ser igual o que se lleve cuatro meses, las empresas vamos a perder mucho dinero. Esto, económicamente, a las empresas les repercute enormemente, son pérdidas millonarias. Estamos hablando de que hay empresas que están perdiendo entre 5 a 10 millones de colones por mes. Las empresas más pequeñas pueden perder hasta 2 millones por mes. Ya a la hora de que lo vemos, meses que tenemos que trabajar así, ya es un problema más grande. ¿Por qué? Porque este programa que ellos tienen, que es Sineruy, verdad, la plataforma donde ellos registran a los estudiantes, duran dos, tres meses revisándolos. La plataforma se cierra a partir del 31 de marzo y ahí comienza el proceso para revisar. Desde la empresa encargada de ese servicio, son claros que ellos nunca quieren afectar a los estudiantes. Ellos tienen que ejercer presión, presión a la institución, presión ante la regional de Pérez Celedón, presión ante el Ministerio de Educación Pública, para que esto se resuelva lo más antes posible. Nosotros lo que menos queremos es tener que cobrarle al estudiante. Nosotros, el servicio que damos, el interés de nosotros es que se nos pague la beca, que nos paguen la totalidad de becas que tiene la institución, para cada ruta que haya de transporte. Un tema que preocupa a estudiantes y transportistas.